Y ahora andamos por el asfalto de la Avenida Independencia, observan ustedes, se ha convertido en un gran corzo, como todos los años, obvio, para esta época. Le voy a preguntar a Franco, ¿hasta qué hora sigue acá el baile? El baile, nosotros hoy le damos hasta las 2 de la mañana, como todos los murgueros. Ahora la murga va de gira, nos decías, se van de acá a la Basto y de ahí a dónde. Acá nos vamos a este Montserrat, nos vamos a Balvanera, y Balvanera nos vamos para la Basto y ahí para el barrio Mitre. Claro, una palabrita para los automovilistas, ¿no? Y sí, que sepan disculpar, que son dos veces al año, lunes y martes, feriado nada más.